Bienvenidos a nuestro último video sin editar, como ya es costumbre Diego y Gael están retrasados De este lado, están todos los materiales que necesitamos, están las lámparas y Dieguini y Gael Tocando Xbox RULERS, bienvenidos a este video No, la bienvenida yo se los di mi hermano Bienvenidos, yo di la bienvenida en este video, me merezco la bienvenida para mi, ese es mi mérito del día de hoy RULERS, el día de hoy, un video sin editar, el último, el último video Mi hermano, te toca Estamos con nuestras espaditas, aquí Ah, tienes una espadita Están calientes, mi hermano ¿Qué es eso de una espadita caliente? Es una pistola de silicón porque les vamos a explicar, Gael y yo, qué vamos a hacer Hoy vamos a hacer, mis hermanos, aprovechando que esto es diciembre y que es 28 de diciembre, que todavía podemos... 8 Augusta Club Que todavía es diciembre para romper una piñata, aunque no va a ser navideña, va a ser de Among Us, mi hermano Y el muchacho de Among Us va a ser el rojo Porque Gael me escogió el rojo El rojo Es el más típico, ¿no? Es el más para vivir, la verdad Yo siempre juego con naranja ¿Naranja? Sí Yo juego con él No, no, pero sí Yo dudaría de que sea naranja Te juro que sí es naranja Es más Ay, no, iba a decir, voy a editarlo y les voy a poner una imagen Es más, ponlo aquí Pero no, porque este video es de editar Cabe mencionar, y qué bueno que lo recuerdas Que en este video no va a haber edición No va a haber absolutamente ningún corte Si decimos alguna tontería que no pueda salir o así Pues saldrá porque no hay edición Es más, nuestro editor en este momento se está rascando el ombligo ¿Por qué no está haciendo nada? Solo divertiéndose con nosotros, ¿verdad? Uguiño Y los dos al mismo tiempo Uguiño Uguiño El bueno en los tutoriales eres tú ¿Qué tengo que hacer ahora? Güey, empecé Diego va a ser el director de este video Ok El siguiente de ustedes comenten acá abajo Si quieren que Gael sea director O esté detrás de la cámara Como yo he estado en los otros dos Y ahora de aquí y así, ¿va? Coméntelo acá abajo Mi hermano Houston nos dejó absolutamente todo listo Para poder realizar una increíble piñata de Among Us Oye, dijiste que Houston es mentiroso que ha dicho ellos también No seas mentiroso No seas mentiroso Por eso no debemos de hacer esos videos sin editar Dude, empieza Ya vamos tarde Bueno, vamos a hacer una piñata de Among Us Tenemos ya aquí, que Houston nos lo dio Los figuritas preciosas de Among Us Yo soy el impostor No sé quién es el impostor Bueno, estas madrecitas Estas cositas Son las que le van a dar alma A nuestra piñata Yo quisiera ponerles un gráfico acá De qué es lo que vamos a hacer Y cómo va a ser la piñata Pero pues no hay edición No puedo ponérselas Pero se las podría enseñar En mi celular ¿Qué les parece? Eso está bastante bueno Y en lo que lo buscas Les voy a decir Esto se va a utilizar Para poner todo alrededor Pegado con silicón Con esa pistola Que ahorita les enseño Justamente Y así haremos la forma doble De la piñata Aquí tengo ya El piñatón de Among Us Que vamos a hacer el día de hoy Miren qué cosa Vamos a intentar recrear Pero Pues nosotros no tenemos Tantos materiales tan bonitos Vamos a hacer a nuestra forma Porque no hay un tutorial Solo vimos la foto Y dijimos Vamos a hacer eso Y nos lo inventamos Bueno Después del bello brevario cultural Del cilindrero Les voy a platicar Qué es lo que sigue Lo que tenemos que hacer Dieguini Es pegar esta capa Con esta capa Ajá Pero primero Pero con eso Con eso Ah con eso Le pones silicón A toda la orilla Y lo vas poniendo así paradito Para que le dé Figura a esto Lo que dijo Dieguini Qué bonito Está decorado esto Lo tengo que abrir ¿Vean? Bueno Ya abrimos esto Ajá Y lo tenemos que poner En todo alrededor ¿Cierto? Sí Tú haces eso Porque yo Yo me conoces Y yo soy malísimo Para las manualidades El silicón ¿Para todas las manualidades Eres malo? No mientas Para todas No mientas No No Lástima Lástima Este Ustedes pusieron Muchísimas veces Que Houston era mujer Sí Ya descubrieron que es mujer Es mujer Es todo Es todo Pero es todo Oye Van Van muy tarde Es todo Claro Pero luego Pájame Ponle Sí Lo que nos dijo Houston Necesitas ponerle una doble capa aquí Para que pueda agarrarla El cordón ¿Qué creen que hizo Jorgini? ¿Qué? Empezaste en otro lado ¿Cómo? Aquí es donde tuviste De haber empezado Para poderle juntar Y que haya doble Ah, yo entendí Yo entendí Dios mío Lo vamos a seccionar Quisiera que vieran La cara de Houston Una sola indicación No, pues mira Le voy a pasar doble Ya No, no me eches la culpa Pon la mano No me eches la culpa Ok, le vamos a poner aquí Un poco más de silicón Una silicona Disponiendo Ah, creo que debe de ir más abajo No manches Tiene que ir Su ojo parece de plankton No parece Ah, parece de plankton Parece ojo de plankton Oigan, le falta la línea negra y ya, ¿no? Ah, falta la línea negra Corramos, tenemos 30 segundos para ponerla Está corriendo el tiempo Se ve espectacular esto Dándole últimos cortes ¿Qué tal nos quedó? Oigan, por favor Ustedes le tienen que dar like en este momento Porque nos quedó bonita la piñata Tienen que aceptarlo Aunque su ojo es como de plankton Es espectacular, aceptenlo Se ve bastante cool Bastante cool Ok, me voy a unir Yo digo que está febrón Porque parece limpio ¿No? ¿Y para qué pasamos dos? ¿Para hacer el impuesto? ¿No? La verdad sí Es lo más divertido ¿Y para qué tienes una piñata? Ah, ¿la vamos a romper? Si no es para romper No Vamos a darle un que sí Oye No No Una foto Bueno, ¿listos? Vamos a tomarnos una foto No, pero tenemos que tomar la foto de la miniatura Y todo lo demás Amigos, la tenemos que romper después Sí Vayan a Instagram A su historia En este momento Ya, si ya estás viendo este video Se acaba de estrenar De Instagram Que ahí está Como nos vemos la piñata Ojalá te haya gustado Tanto como nosotros Hacer una bonita manualidad De Among Us con nosotros Feliz 28 de diciembre Felices fiestas Ay, me estoy quemando la... ¡Ajá! 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 ¡Ajá!